N.O.P. Art, out of place artifact en español artefacto fuera de lugar, es un término aplicado a decenas de objetos prehistóricos encontrados en varios lugares alrededor del mundo que, dado su nivel de tecnología, están completamente en desacuerdo con su edad determinada en base a características físicas, químicas y barra o pruebas geológicas. O.P. Art son a menudo frustrante para los científicos convencionales y un deleite para investigadores aventureros y personas interesadas en alternativas de las teorías científicas. En 1998, el ingeniero eléctrico John J. Williams descubrió lo que parecía ser un conector eléctrico que sobresale de la Tierra. Él comenzó a cavar y encontraron que de que el enchufe triple se había incrustado en una roca pequeña. Según Williams, la curiosa piedra fue descubierta durante una excursión en una zona rural en América del Norte, lejos de los asentamientos humanos, complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas o nucleares. A pesar de que podría esto dañar la credibilidad de su descubrimiento, Williams se niega a dar la ubicación exacta de su hallazgo, por temor a que el sitio podría ser despojado de otras reliquias misteriosas. Conocido como el, enigmalis. Una combinación de palabras y el enigma monolito, o, petradox. El dispositivo presenta el aspecto innegable de un componente electrónico embebido en una formación natural, piedra granito sólido compuesto de cuarzo y feldespato, incluyendo porcentajes muy pequeños de mica. Debido al secretismo que rodea el hallazgo, se ha etiquetado su precio en 500 mil dólares, y una teoría extraterrestre que rodea al objeto, muchos de la comunidad científica han categorizado el enigma lit como un engaño elaborado exclusivamente para la fama y la fortuna de su dueño. Sin embargo, Williams explica que su piedra inusual está disponible para cualquier investigador para el análisis. Los científicos han evitado hasta el momento probar la roca, a pesar de la invitación abierta. De acuerdo con Williams, que ha consultado a un ingeniero y geólogo para examinar la muestra, el componente electrónico incrustado en el granito revela que no hay rastro de haber sido pegados o soldados en cualquier forma conocida, es claro que el objeto ya existía en el momento de la formación de la roca. Después de que la piedra fue encontrada, los análisis geológico hechos datan la piedra en alrededor de 100 mil años, una imposibilidad técnica de acuerdo a la comprensión convencional de desarrollo tecnológico de la humanidad. El instrumento atrapado en el Petradox ha sido comparado por algunos investigadores a un sistema electrónico conector XLR o un componente similar. Se presenta una atracción magnética débil, y las lecturas del medidor OM revelan que tiene una fuerza próxima a la de un circuito abierto. La misteriosa piedra Petradox o Animalite el enchufe de tres pines o puntas está en una matriz. La pieza de un diámetro de 0,3 pulgadas no parece ser fabricada de madera, metal plástico, goma, o algún material reconocible otro. Mientras Williams prohíbe que la muestra se rompa y sea abierta, se ha empleado un potente aparato de rayos X, revelando que el componente de la matriz se extiende en una estructura interna opaca dentro de la piedra. Mientras que los escépticos creen que es una farsa, Williams está convencido de que él ha desenterrado una reliquia auténtica de cualquiera de las hechas por el hombre antiguo o la tecnología alienígena, y está dispuesto a que los científicos lo autentifique. Sin embargo, Williams insiste en que él esté presente durante el análisis, la roca se mantiene en colume, y que él no tiene que pagar por la investigación involucrada. Algunos creen que los científicos se alejan de la muestra porque tienen miedo de lo que podrían descubrir. Mientras que el análisis científico podría confirmar como un elaborado engaño, también podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Si la muestra se determina que es auténtico, los investigadores también tendrían que considerar su diseño. ¿Por qué este tipo de componente está incrustado en una roca? ¿Qué propósito tendría este objeto y para qué servía? Williams cree que la ubicación de su piedra ofrece más evidencia de una civilización pasada o evidencia extraterrestre. Actualmente está buscando un equipo de investigadores de mente abierta para examinar a fondo el sitio.